¿Sabías que en Cancún existen botones de pánico? Una herramienta que ayuda a los ciudadanos en caso de encontrarse en una situación de emergencia. En Quintana Roo son 450 botones de pánico que se han instalado, los cuales están conectados al Centro de Control Comando Comunicación CompuTicalidad C5. Dicha herramienta está al alcance de la ciudadanía, pero pocos saben de su existencia y la importancia de saber ubicarlos. Este instrumento puede ser oportuno y de gran ayuda a la población en caso de encontrarse con una situación de emergencia. Son seis municipios que cuentan con esta tecnología, siendo Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Instalados en los 450 puntos de monitoreo en las cámaras, nos sirven prácticamente para reportar cualquier tipo de incidencia o de anomalía que ven en la calle. ¿Es un accidente de tránsito o algún apoyo? Cabe destacar que el personal encargado de recibir el llamado de auxilio puede visualizar en tiempo real cuál es la situación presentada para hacerse cargo de la forma más conveniente, de un modo rápido y eficaz. En lo que va del mes de octubre, se han emitido 320 reportes a través de los botones de pánico. Hay veces que son variados, no quiere decir que apachorne el botón de pánico para reportar alguna emergencia, sino hay veces que incluso lo ocupan como para dar información. Actualmente, las autoridades informaron que uno de los problemas a los que se han enfrentado es que las personas suelen confundir el botón de pánico, sobre todo los turistas. El comentario de los turistas se nos da mucho, sobre todo en la zona hotelera de aquí de Cancún, que confunden el botón de pánico con un control de tráfico vehicular. Claro, yo creo que nos faltaría un poquito más de difusión con respecto a los botones de pánico, para concientizar a la gente que al final de cuentas es como una línea más directa, la línea de emergencia 9-1-1. No obstante, la mayoría de la ciudadanía dijo desconocer esta herramienta de seguridad. ¿Botones de pánico? No. ¿Alguna vez las ha visto? No, la verdad, no es la primera vez que las escucho. Son buenos para mí, son buenos esos productos, así, para que puedan venir mejor, creo, para ayudarlos. Es de mucha ayuda por cualquier accidente, asalto, todo eso, hay unas donde pueden revisar y checar todo. Sí había escuchado, pero desconozco dónde están. Pues deberían señalarlos mejor, por si se llega a ofrecer, saber dónde acudir. Las autoridades exhortan a la población a informarse, así como ubicar estos puntos estratégicos, que fueron instalados con el fin de brindarles mayor seguridad a los quintanarruenses. Para más información, síguenos a través de www.24horasqro.mx